Muy buenos días, tardes o noches, soy Dalgokun, soy Jesair y bienvenidos a DarkSide. En el vídeo de hoy vamos a realizar el unboxing del Dragon Ball Z más de 9000. Se trata de un juego que viene en una data bastante guapa y resistente y vamos a realizar el unboxing. Nos acompañan tres de las siete bodas de dragón que estamos coleccionando. Cuando las tengamos todas haremos ahí un vídeo imbocando al dragón Shenron. Sí, surge. Y bueno, vamos a proceder. Vamos a invocar agradecimientos a Álvaro, que es el que nos ha dejado este juego. Os dejamos aquí para que podáis ver su perfil. Os dejamos por aquí arriba su canal, por exactamente aquí arriba. Y bueno, vamos a ver cómo es la caja. Es una data, lo cual para guardarlo viene muy bien, antihúmeda y demás. Y aquí te lo pone. Está como que empieza raro. Y en Dragon Ball... No, es como un... En Dragon Ball Z más de 9000, los mejores guerreros del universo Dragon Ball Z se han reunido para comprobar quién es el más poderoso de todos. Encarna a uno de los icónicos héroes o villanos de Dragon Ball Z y compite mediante el faroleo y la edición para ser el primero en alcanzar el nivel de energía más de 9000. Aquí las L parecen Ise. Aquí la verdad, no me ha gustado que aparecen dos colores diferentes. O sea, han cogido dos imágenes. Está despeñido del sol. Vegeta y Goku, en verdad, la caja está nueva. Por aquí vemos que tiene de 3 a 6 jugadores, 30 minutos y edad 12. No os ha gustado que sea para 3 jugadores mínimo porque, lo que sé, esto molaba que fuera en plan duelos, uno contra otro. Goku contra Vegeta todavía. Claro, por ejemplo, entonces, bueno, aquí te aparece también lo mismo, 30 minutos para más de 12 jugadores, se trata de un juego de SD Games. Con un juego de Gonkho. Sí, es un juego de Young Kong, que sería el... Bien traducido, claramente. Yo lo leí como cualquiera. Parece el nombre de uno de BTS. Que no me funen las ARMYs, por favor. Bueno, pues vamos a abrirlo. Nos encontramos con... ¿Las instituciones? Sí. Como reglamento. Que se ha denominado el reglamento. Vamos a grabarlo como siempre para que si queréis compararlo y coger las instrucciones, que igual lo tenéis en otro idioma. No voy a ser que estén en inglés. Ni a los medidores, todo. O pues si acaso alguien quiere, antes de comprarlo, pues mirad bien las instrucciones. Sí, también. También realizaremos un How to Play si este vídeo tiene bastante aceptación. La verdad, tampoco es muy extenso. Tiene, aunque tiene cositas, pero el juego es bastante sencillo. Mira, célula perfecta. Y aquí, importante, las fechas. Y por aquí. Y nada más, aquí, el Goku. Qué potente. Luego tendríamos catálogo de SD Games. Esto es el mítico catálogo. Mira, tenemos otra versión. En este caso, Dragon Ball Super. Ah, la de memoria de Dragon Ball. Más juegos de... Macro... Sí, estos los conocíamos más o menos. De SD Games. Por aquí. Por aquí vemos unas fichas. Estas son las fichas con las que jugaremos. Estas son las fichas con las que jugaremos. Las abrimos ahora enseguida. Las tarjetas. Las tarjetas de personajes también las abrimos ahora. Y medidores también. Y estas tarjetitas, sí, en la caja no hay nada más. A ver, te viene como el archivador este. Para dividirlo en dos taquitos. Vamos a guardarlo así bien. Las tarjetas estas igual son un poco resumen de cada cosa. Sí, yo creo que esto es como... El guiaburros, que se llama, ¿no? Para la gente que juega. Seis. Claro, son máximos de seis jugadores. Son de tres o seis jugadores. Por aquí, por aquí. De ataque defensa, ¿vale? Sí, ataque y defensa. Vamos a enfocar una, para que veáis cómo es. Por aquí ya estén teníamos. Este sería la defensa. El objetivo del juego es la lucha. Y por eso podéis tanto atacar como defender. Y llegar a... ¿Cuánto era? ¿9000? Sí, más de 9000. A más de 9000 para ser el mejor guerrero. Vamos a ver esto ahora. Sí, serían las tarjetas de personaje. Oh, Android 18. Android 18. Vamos a verlo. Tienen todos un abre fácil por aquí. Me alegro que tengan abre fácil. Y aquí te pongo el más. Entonces, lo podemos volver a guardar. Y vamos a ver con qué personaje nos encontramos. ¿Vegeta? Para que Vegetta, que si damos la vuelta, pues es el Vegetta normal. Igual deberías empezar por atrás, porque me parece que no se todos dan la vuelta. Puede ser. A ver, ¿Android 18? Pues vamos a empezar con Android 18. Que si damos la vuelta, pues sigue siendo Android 18. Pero con otro dibujo. Como que te va a atacar más bien. Sí. En este caso, bueno, ya explicaremos cómo va el tema de las fichas. Pero bueno, se colocan aquí. Ahí. La reserva. Y bueno, por aquí, obviamente, los medidores. Aquí empezamos en cero. Hasta 4000 le daríamos la vuelta. Y llegaríamos hasta más de 9000. Y cuando ganamos la vuelta. Sí. Entonces, este sería Android 18. Por aquí tenemos la célula. ¿Cuál? Que en vez de cel, aquí le llaman célula como en España. Se le está claro que está traducido a español castellano. Sí. Entonces, por aquí célula perfecta. Sí. Por aquí lo que viene siendo la habilidad especial que tiene cada uno. Utilizando la bola de dragón. Tanto de una estrella como de dos. Mira. Aquí tenemos la Freezer. Que no hace falta que si le damos la vuelta vaya a ser el Freezer perfecto. Ah, pero sí. Forma final, obviamente. No Golden Freezer porque esto es Dragon Ball Z. No, claro. Eso ya llegó más tarde. Entonces, aquí la bola mortal sería su ataque. Y este es el rayo mortal. Está muy bien. Mira, Trunks del futuro con la espada, claramente. Corte de luz. Cómo destruyó al Mecha Freezer. Y pues, cambia el futuro. Como mola esta imagen, ¿eh? La verdad es que sí. Ojo, cuidado con lo que mola esta imagen. Poco se habla de ella. Le ha gustado. Muy guay esta. Oh, Gohan. Gohan. Un saludo a Jairo que ve todos nuestros vídeos. Que este es su personaje favorito. Aunque siempre me meto con él porque este se puso a estudiar y no lucha una puta mierda. Siempre me meto con él por eso. Pero aquí tenemos a Gohan. Pero ese no es el traje que llevaba cuando era... Es el Saiyaman. Exacto. Este es el traje de Saiyaman. No me he esperado verlo con él. Pero bueno, está guapo. Super Saiyan y potencial oculto. Aquí el personaje preferido de Álvaro. Sí, aquí tenemos a Goku. Bueno, el de Álvaro hay muchos. Hayohen. Y aquí el Kamehameha. Kamehameha y Kamehameha, míticos, aquí en Super Saiyan. Pero aquí tenemos a Goten. Este es uno de mis favoritos. Me encanta Goten. Es súper gracioso y bromista. La energía inagotable. Y el Kamehameha ahí con el Super Saiyan. Está muy guapo. Me gusta mucho. Killing. Killing, obviamente, sí. Guerra de la Tierra. Y el disco de suctor. Muy bien. Es verdad el disco. Con el que corta la cola a Celgra. No, a Freezer. A Freezer, perdón, sí. Majin Buu. Majin Buu. Y el Buu pequeño. Oh, me mola esta versión. Sí. La parte de ahí mala, mala. Me encanta, no sé, tenía un algo. Todo se transforma así que mola. Piccolo. Y seguramente cuando se fusiona con Camisama, ¿no? Ah, pues... Eterna Juventus, sí, sí. Ah, vale, sí. Aquí está fusiona con Camisama y demás. Y con Nail. Ah, y Trous cuando acabas de jugar un chiquitín. También es uno de mis favoritos. Y aquí tiene un Super Saiyan. Mira, Fusion. Es de suerte con Goten, obviamente. Y por último tenemos a Vegetta. Me encanta Vegetta. O orgullo Saiyan. Y si damos la vuelta sería el Cañón Cósmico, también llamado Cañón Garlic. O Garlic Cannon en inglés. Esto que mola mucho. Pues están guapas las cartas. Estas serían las cartas de personaje. Y ahora vamos con cómo se juega, que sería el... Esto es lo que se juega, las fichas. Sí, al final es lo más importante. Vendríamos varios tipos de fichas. Son las que se han explicado en las instrucciones. Como podéis ver, hay... Tres... Esto es lo que pones Z, que le damos a la vuelta. Aquí te vienen otras cuatro. Y aquí los medidores, que serían para colocarlos en las fichas estas. Los colocaríamos en estas fichas y marcaríamos por dónde iríamos. Simplemente sería esto. Y estas de aquí, pues estas serían... Las bolas de dragón. Las bolas de dragón. Que se coloquen en el medio. Aquí más bolas de dragón, pero de una estrella. La ficha... La ficha de bloqueo. El bloqueo ese, perdón. La de... La de transformación. Fichas de ataque. De puñito. Fichas de ataque de patada. Y bolas de energía. Sí. Pues estas, como ya dijimos, se pondrían aquí para poder atacar. Y echar combates. Y los ganadores van subiendo su nivel de energía hasta llegar a 9.000. Sí, es un juego fácil y entretenido. Pero tiene sus cosas y su complicación. Entonces este sería todo el juego. Vamos a hacer un spoiler un poco de estas maravillas. Es que son una pasada. Son a tamaño real de la bola de dragón. Mira cómo refleja. Es que estoy viendo el dibujo. Es que son... Mira que está la maravilla. Estoy viendo totalmente... ¡Ay! ¡Ay! El juego que acabamos de enseñar. Es increíble. Están súper bonitas. Vienen con su base. Pero bueno, esto es un pequeño spoiler para... Para que os entregan las de seguir siguiéndolos. De que nos sigáis aquí. Que seguimos subiendo contenido. Queremos seguir subiendo visualizaciones. Y también con vosotros. Esperemos que sigáis con nosotros. Y suscribirse, por favor. Porque el 95% de los usuarios que ven nuestros vídeos no está suscrito a nuestro canal. Que lo hemos visto en las estadísticas. Y la verdad nos da mucha pena. Recuerda que así no podemos seguir haciendo los siguientes... Claro, queremos llegar a los 1000 y eso con vuestra ayuda solo es posible. Y si no, los sorteos ahí quedan. Claro, además ahora enseguida haremos un sorteo. Que estamos a punto de llegar a los 700. Si no hemos llegado ya justo cuando veáis este vídeo. Y haremos un sorteo y a los 1000 suscriptores haremos un macro sorteo muy bueno. Recordad que en los últimos vídeos nombramos cuál iba a ser el sorteo. No os voy a hacer mucho más spoilers. Así que podéis ir a otros vídeos para ver el sorteo. Y nada. Está genial. Creo que esto ha sido todo. Recordad que tenemos redes sociales. ¿Cuáles tenemos, Chesay? Estamos tanto en Instagram como en Twitter. Podéis comentarnos, preguntarnos o decirnos qué os ha parecido esto. O cuál es vuestro personaje preferido en esta saca de peta. Correcto. Así que sin más dilación colocaremos las tres bolas de dragón aquí en el centro para despedir el vídeo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.